Él es Camilo Blanes Cortés, conocido artísticamente como Camilo Sesto, cuando daba sus primeros pasos por la música. Su primer disco lo grabó en 1970, tres años después participó en el Festival de la OTI y en 1975 protagonizó la obra Jesucristo Superestrella. Al mismo tiempo que hispanos de todo el mundo cantaban ya canciones suyas como Quieres Ser Mi Amante, Jamás Simelina. Los siguientes años significaron más y más éxitos para este cantante español y giras por todo el mundo. La música le daba entonces muchas satisfacciones, pero la vida le tenía una alegría todavía más grande para noviembre de 1983 cuando nació su único hijo Camilo Michel Blanes. Tres años después Camilo Sesto anunció su adiós de los escenarios, reconociendo que no quería ser un padre ausente para su hijo. En 1986 Camilo dejó el mundo de la música en su mejor aplauso, en su mejor momento. Los siguientes años se dedicó a la composición, pero como el canto era su otro gran amor, en 1991 retornó a los escenarios. En la década de los noventas volvió a conquistar corazones con varios éxitos, pero no fueron quizás los mejores años, porque Camilo estaba haciendo una vida muy de casa. Además, una hepatitis viral que padeció en 1985 le pasó una cara factura en agosto del 2001, cuando tuvo que recibir un trasplante de hígado. Sin embargo, superó la dura recuperación y en los últimos años volvió con mucha fuerza recopilando sus grandes éxitos y dándole la vuelta al mundo con sus presentaciones, que siguen haciendo suspirar a muchos. Camilo Sesto sigue presente y vigente, mientras los recuerdos y el corazón de miles de admiradores así lo quieran. 33 años después de su visita a Costa Rica, Camilo Sesto se vuelve a encontrar con el público de Costa Rica. Tuvimos que esperar todo ese tiempo para permitirnos volver a escuchar de propia voz las inolvidables canciones de este autor e intérprete romántico. Para Buendía es un verdadero placer presentar a Camilo Sesto y compartirlo con nuestros televidentes en todo el país y un poquitito más allá. Camilo. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. De verdad que es un placer tenerte aquí. Y para mí un placer estar. Sí. Y compartiendo este sitio tan fantástico. Este momento y los que nos quedan. Ojalá, ojalá, Camilo. ¿Qué recuerdos te quedan de aquella visita en 1977, Camilo? No son demasiados, la verdad, no son demasiados, pero sí, los pocos que recuerdo son todos positivos, son todos bien bonitos, son todos agradables, son todos dignos de recordar el cariño de la gente. No sé, cuando caminaba, lo poco que caminábamos, la admiración, el respeto de las gentes conmigo. Y bueno, es que era casi al principio, era casi, vamos, era el debut, como quien dice, aquí en Costa Rica, sí. Un compañero, Luis, nuestro realizador, me estaba recordando que en tu concierto te falló el micrófono y que tu corista te respaldó y me dice, me acuerdo tan vívidamente de eso. Me vas a ver algún micrófono y si no, a pelo, como hace falta, sí. Y que tu corista te vea apoyado en ese momento y que vos te devolviste y le dijiste gracias. Gracias, sí. Y luego continuaste tu presentación. Sí, sí, sin más, sin más, si no pasará un percate de esos pequeñitos, ¿no? ¿No te acuerdas particularmente de esa situación? No me acuerdo, pero me imagino que habrá sucedido muchas veces o al contrario, ¿no? ¿Qué necesitas de mí o en este momento qué quieres, de qué te soy útil? Y si es en el escenario, pues igualmente, somos compañeros, colegas, amigos y además encima del escenario somos todos los que subimos a él una piña, una piña bien fuerte, haciendo fuerza, energía. Una yunta, decimos aquí. Sí, para lo que tenemos que ofrecer cara al público. Camilo, una de las cosas que nos agrada muchísimo es verte también de salud y quisiera... Es sorprendo, ¿no? Y quisiera ciertamente recordar, sos un paciente trasplantado y mi pregunta es, ¿cómo has estado, cómo estás en ese...? Pues mira, no según yo, pero aparte según los médicos, después del trasplante de hígado, dijeron, vas a sentirte como un chaval, como de 15 años, vamos, como nuevo. Encima funciona por dentro todo y por fuera se expresa, se refleja, se ve y es la única, realmente la única intervención que he tenido en mi vida. ¿Nunca has operado nada más? Nada, de todas las enfermedades tampoco que me han achacado siempre, nunca nada, nada, nada. Ha sido todo invenciones de gente desaprensiva y de esto me encuentro perfectamente. Sí. Se puede ver, no sé. No, perfectamente, pero casualmente, porque una de las, era una de las, de las preocupaciones. ¿Qué tratamiento te exigías o qué...? Nada más, tomo dos simples pastillitas, como si fueran dos caramelillos al día y ya está. Ajá. ¿Qué son antivirales, antibióticos? No sé, no sé qué son exactamente, pero yo soy obediente, me los tomo, es como respirar dos veces más de lo vivido y ya está. Y lo que sí hago es, que he hecho siempre, además, dicen, ¿cómo te cuidas? Pues no es que te cuides, lo que hago es no agredirme. Lo que hago es no agredirme, no hace ningún tipo de barbaridad. ¿Qué te evitas, por ejemplo? Por supuesto no bebo, por supuesto en otras noches, pero el resto de vida lo hago normal, como un ser normal y con lente. Sin ningún problema, porque al paciente, perdón que insista en el tema, al paciente con trasplante, Camilo, uno lo siente como si fuera muy delicado, muy de cristal. No, depende, depende de los casos, me imagino, pero la constitución mía, el organismo mío está todo adaptado perfectamente, ya se cuidaron de ello. Y hago un tipo de vida absolutamente normal, lo único que no hago es beber, ni trasluchar, ni agredirme, ni hacer cosas que no debería hacer, no yo, cualquier ser humano. Fue un momento mucho temor. No tomo ningún tipo de cosas raras, ¿me entiendes? Ese momento de la cirugía, Camilo, y del trasplante, ¿cuál fue el mayor temor? Pues yo sabía que estaba en buenas manos, temor, cualquiera que se mete en un quirófano, sea por muy pequeña que sea la intervención, siempre es a vida o muerte, sea un quiste, lo que te quiten, o sea un movimiento de esto o de aquello de aquí para allá, existe siempre eso, ¿no? Pero ni siquiera eso pasó por mi mente, yo estaba absolutamente tranquilo, los médicos absolutamente encantados, tranquilos también, esto va a funcionar a la primera. Y así es, desde el 19 de agosto de 2001 hasta hoy en día no ha habido nada, ni un síntoma de nada. Qué bueno. Todo adelante, adelante, adelante. ¿No hubo ningún síntoma de rechazo, por ejemplo, porque siempre son los temores? No, 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 en absoluto, en absoluto, en absoluto, y son ellos los que hoy en día, cuando de vez en cuando hacen alguna revisión, me dicen que eres un insulto para la humanidad. ¿Por qué? Y tal, dicen, porque estás mejor tú que el 99% de gente que hay un asunto por la calle, digo. Es duro, pero sí, es agradable de escuchar. Debe ser un gran alivio. Sí, es un regalo diario. Camilo, después de ese momento difícil en tu vida, ¿te preocupaste por retomar tu normalidad en tu composición, en tu carrera artística? Y estuve tomándome las cosas con calma, ¿no? Después de eso hice un disco que se llamaba Duda de amor, también unas canciones y música, letra y interpretación y producción mía también, en el cual incluía también unas canciones, unos fragmentos del fantasma de la ópera en español, bueno, en inglés en este caso, porque no dejaron español. Y después de esto, bueno, he hecho algunas actuaciones esporádicas, ¿no? Como el del Festival de Indio del Mar, donde me dieron todos los premios salidos y por haber, donde fue fantástico el encontrarnos de nuevo. Hice una mini gira y mira, después ya también he hecho un himno de fútbol, imagínate. He hecho un escrito de todo. Hasta también he tenido un himno de porte para un pueblo español de la provincia de Córdoba, que se llama Bujalance, un himno que se ha convertido para ellos en su bandera, en su... cosas así. En su norte. Sí, 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 estupendo. Un éxito también. Y dije, voy a decirle adiós a todos mis amigos. ¿Compones con la misma intensidad y con la misma frecuencia que antes? Sí, sí, puedo hacerlo. Lo que pasa es que no me gusta tener el componer y componer y componer y dejarlo todo ahí en un saco, ¿no? Cuando llega el momento que hay que realmente necesitar cualquier tipo de tema, todo está ahí dentro acumulado. Solamente hace falta que lo exprima un poco, me exprima a mí mismo un poco y saco lo mejor de mí, de todo eso que yo hago. Y compongo, compongo, sí. Y pinto también, he estado pintando. Eso te iba a preguntar, que también vi por ahí que estás ocupado bastante de tu tiempo en la pintura. Sí, también estudié Bellas Artes de pequeño. También estudié Bellas Artes. Claro, eso no lo quieres perder. Y no lo quiero perder. ¿Cómo no lo pierdes? Pues practicándolo. ¿Qué momento escoges para hacer una y otra cosa? ¿Qué estado de ánimo? Todo tiene su tiempo. Por ejemplo, para escribir cosas de música, la noche es mágica. Y sin embargo, para pintar, la luz del día es mágica. Respecto a tu composición, Camilo, yo decía ahora al inicio del programa que una de las cosas que más nos complacía de tenerte acá es que, si bien como intérprete es como te conocemos todos, tu trabajo como compositores altamente destacable. Sí, eso la gente lo tiene un poco apartado, como que no se han dado cuenta realmente de quién. Que tus canciones son tuyas. Que he trabajado como un perro, ahí como quien dice, sí, me he mirado, me he exprimido al tope desde el principio, no desde ahora. Desde el principio dije, para que llegue esto de una manera directa a quien lo escucha, la mejor manera que pueda llegar a ser, será que salga de mí. De mi corazón, de todo lo que soy, de cada fibra mía, directamente al corazón de quien lo escucha, de quien lo siente, de quien lo hace suyo. Muy pocas canciones, son muy pocas de las canciones que vas a interpretar. Sí, he colaborado a poco, pero las colaboraciones han sido estupendas, siempre hay que colaborar de vez en cuando, por lo menos, pero básicamente el 99% del trabajo mío es escrito, interpretado, compuesto, música, arreglos, producción, me faltaba nada más que ir casa por casa y tomar el disco. Sí, eso ha sido un gran trabajo, no suele pasar, suceder en el mundo latino, de artistas que hagan todo eso suyo. ¿Y eso te lo impusiste desde que comenzaste tu carrera? Sí, 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 yo pensé que yo era capaz y de hecho no me equivoqué. ¿Cuál es la frase, el poema en una canción, Camilo, que vos decís, qué bueno que me salió, qué dicha que se me ocurrió? ¿Cuál es esa canción que vos decís, o esa frase que vos decís, qué bien dicha, porque es lo que mejor...? El amor de mi vida has sido tú. ¿De verdad? Sí, porque el amor de mi vida has sido tú significa no solamente esta pasión, este rato, estos 15 días de enamoramiento, sino que tienes capacidad de que alguien perciba todo aquello que tú sientes. Y eso me sucede a mí, a quien lo escucha, al que lo observa o absorbe. Es una frase que todo el mundo creo que habremos dicho, que habremos sentido. Es una frase afortunada porque poder decir el amor de mi vida ha sido tú es que lo has sentido. Camilo, ¿y te acordás del momento en que te vino a la mente? ¿Podés...? No, lo tendría ahí dentro dormido, pero seguramente lo tengo desde nacimiento eso. No, pero esa frase... ¿En el momento que salió a la luz? Sí, que vos dijiste, el amor de mi vida ha sido tú y de aquí me emprendo para una canción. ¿Te acuerdas el momento, el lugar? ¿La circunstancia? No, no recuerdo, pero sé que eso venía conmigo. Tenía que decirlo. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es la gente que te rodea, Camilo? Pues tengo de todo. Tengo gente que me rodea, que son amigos. Tengo gente que me rodea, que son conocidos. Que son eventuales, temporalmente. Pero amigos sí tengo, no demasiados, pero sí, sí tengo. Y son gente que ama la música, gente que ama el arte, gente que no desprecia el dinero, pero que no vive por él. Sino vive como consejo. Eso es como añadidura, ¿no? Para seguir viviendo. Pero amigos desde que era pequeño, desde entonces y nuevos. Gente que uno va encontrando... ¿Y se te hacen eso los más valiosos, los de niños? No, no precisamente no. A lo largo de la vida puedes ir encontrando millones y millones de personas a tu paso. Pero no sé si sea cierto que ellos de Dios los crían y ellos se juntan. Pues al final vamos juntándonos los que realmente tenemos mucho en común, sentimos muchas cosas en común. Y vemos la vida en un sentido positivo y hacia adelante, directo, no con recordeos y cosas. Bueno, antes de irme a la pausa comercial... Gente también que no tiene nada que ver con la música, ¿eh? Claro, claro. ¿Y los identificas por nombre? Sí, claro. Digo, ¿me dirías algunos nombres? A eso me refieres. Pues mira, por ejemplo, un amigo, mi amigo Remigio, que es de pequeño. Por ejemplo, un amigo de Villa Cristóbal. Otro perro. Y amigos que son importantes también. Eugenio, por ejemplo. Conet, por ejemplo. Entre ellos, vamos. No quiero... No, no, sí, por supuesto. No quiero me enriquear a los que no haya dicho, pero amigo aquí, por ejemplo, en Costa Rica, es uno de mis grandes amigos. Eugenio Granados. Ajá. Que justamente no nos conocemos en persona hasta ayer. Y si maldito hemos sido, somos grandes y grandes amigos y comunicadores íntimos, como nos decimos las cosas. Todo, pues abiertamente, que es a lo que se le puede llamar un amigo. No esconderle nada, que no te esconda nada, ¿no? Claramente. Antes de irme a la pausa, Camilo, para seguir conversando con vos, se me hizo muy simpático conocer una faceta de imitador que tenés. Y quería compartir... ¿A quién quieres? Vamos a ver, a Rafael, por ejemplo. A nuestro querido señor Rafael. Venga, vamos por allá. Con todos mis respetos, porque además admiro a este señor. Lo admiramos, sí señor. Nos abrió muchas puertas en su momento. Pero en fin, vamos allá. ¿Qué quieres que te cante? Yo soy aquel, ¿te acuerdas? ¿A cuál quieres cantar? ¿Qué canción quieres cantar? Esa misma. No importa, a ver si me acuerdo de la letra. No importa. Vamos allá, a ver. Yo soy aquel que por quererte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te suena. Aquel que resta, cada noche por tu amor. Bueno, a ver, a ver qué tal amigos somos ustedes. ¿Y a mí? ¿Qué vas a cantar, mío? A ti no sé si que lo hagas tú mejor. Sería tu mejor invitación. ¿Cómo sigas en música? No, no, así. A ver, a ver. ¿Qué canción? Abrázame. Abrázame como si fuera ahora La primera vez Como si fuera ahora Es un trocito de esa. Me sé otra mejor, ¿eh? Muy simpático, Camilo. Él suele hacerlo, en su programa suele hacerlo a diario con los artistas invitados que tenía, pero conmigo no se atrevió, fíjate. A cantar. Te puso mejor a imitar. Recuerdo muy bien que me dijo, vamos a hacer un programa de amigo a amigo, no, de hermano a hermano. Y dije, muy bien, muy bien, pero que quede bien claro quién es el mayor, ¿eh? Que al final siempre me acaban poniendo a mí los años. Que quede bien claro quién es el mayor. Hoy estamos con Camilo Sexto, todavía tenemos mucho más para compartir con él. Camilo estará mañana y el jueves en el Palacio de los Deportes, haciéndole a usted pasar un muy buen día. Y hoy... Que no me falle, que no me falle nadie, no me falten. No te van a faltar, vas a ver. Ya casi volvemos. 9 con 2 minutos de la mañana en el Jardín de la Casa de Buendía, Camilo Sexto preparándose para sus dos conciertos en el Palacio de los Deportes de Heredia, mañana y el jueves. Camilo, te estaba preguntando ahora que supimos que vivías una época, viviste una época en Estados Unidos, ¿lo seguís haciendo o estás más ahora en Madrid? Estoy en Madrid totalmente. Lo de Estados Unidos ya lo de Miami lo aparqué. Una faceta. Una faceta. Los mosquitos me perseguían demasiado. Eran águilas, eran águilas. Pero no solamente por eso lo dejé, sino que se cumplió el ciclo y tenía que volver a España. Y volví definitivamente. Vivo más en Madrid que en ningún sitio. Camilo, ¿qué tenés de excéntrico? Yo nada. Nada. Absolutamente. La gente se empeña en que yo soy la persona más sencilla del mundo. Pero la gente no puede entender que alguien, que una persona como yo, que sea sencillo. No, 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 eso no puede ser. Tiene que tener algo complicado. Un artista de tus quilates y de tu trayectoria debe tener algo. Algo complicado, pues no, no soy más natural que vamos, que la hierba esa que crece aquí. Camilo, ¿qué es lo que vos quisieras que el público tenga más claro de vos? ¿Qué es lo que vos decís cuando te enfrentás al público? Señores, usted tenga la seguridad que yo... Soy lo que usted espera, sin defraudarle en absoluto ni esto. Y que soy sincero, auténtico y que cuando digo que lo doy todo, que lo tenga, que lo retenga. Que sea así. Que tiene un amigo, vamos. Aparte de un cantante y un amiguete. Camilo, ¿a qué no le das importancia en tu vida? Que vos digas, me resbala. Es que no, 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 no se puede pasar de... No se puede decir paso de esto y paso de aquello, paso de esto. Pero de alguna manera, todos dependemos, en definitiva, de que si llueve, pues un paraguas. De que si un sañillo de estómago, pues... De las pequeñas cosas. De lo que sea, sí. Pero sí, realmente, puedo opinar de lo que creo que ensucia la vida es el dinero. Ojalá pudiera pasar de eso. ¿Lo ensucia? Sí, todo. Sí. Todo eso crea interés y en los intereses crean todo lo peor. Ojalá, si hubiera algo que pudiera pasar, sería de eso. Del dinero. Sí. Camilo, a mí vieras que me llamó mucho la atención, ahora que decís eso del dinero, cuando vos anunciaste tu retiro por el asunto de la paternidad, que vos dijiste, quiero ser un padre a tiempo completo. Y lo he sido. Sí, a tiempo completo, correcto. Y que ibas a dejar un poco tu carrera de lado. Y a mí me sorprendía recordarlo, porque renunciar al aplauso es tan difícil, se hace tan adictivo. Sí, pero era ante mi mejor éxito. Claro, que era mi hijo. En fin, merecía un aplauso el tenerlo ahí. No me equivoqué. Sabía que además que el público estaría ahí una vez pasada esa etapa de que era necesario para que un padre con un hijo. Hablando de eso, ¿cómo ha sido tu experiencia como padre? Estupenda, estupenda. Difícil, ¿eh? Nunca se sabe cuándo aciertas o cuándo... Y así todo, creyendo que lo haces lo mejor que puedes, siempre se queda uno corto. Y a mucha gente le genera eso mucha... Te lo digo porque es una experiencia que recorremos aquí todos los días en el programa. Pero estoy satisfecha, estoy orgulloso y creo que más no he podido hacer, más no hubiera sabido más. ¿Existe un buen ser humano? Totalmente, para mí es lo importante. Cierto. Bueno, yo quisiera, ahora estábamos hablando, Rogelio Granados es un costarricense amigo aquí de Camilo y desarrolló una página en internet que me gustaría... Que yo no sabía que era... Me llamó la atención porque se llama Camilo Pura Vida. Y siempre Camilo es esto. Sí. Pero el título es Camilo Pura Vida. Entonces, qué rara la relación. Y ahora Camilo me está explicando que un costarricense es quien la diseña y quien la mantiene. Y les voy a dar el sitio. Es http, dos puntos, doble barra inclinada, siemprecamilosesto.com. Se las recomiendo para que lo visiten. Es fantástica. De verdad que es maravillosa, tiene la música de Camilo. Y el toque de Rogelio Granados. Sí, muy buena, muy buena Camila. Y lo conocí a él ahí, a través de ahí, y a través de ahí nos hicimos amigos y empezamos a comunicarnos más y a colaborar en dicha página. Que la página no es mía, la página es suya. Es de él. Sí, la página es suya. Simplemente que es mi casa, de alguna manera. Ciertamente. Me siento en mi casa. Y creo que la gente que entra, pues también se siente así. Camilo, háblame de tu show. Vas a ver, en dos horas que dura el show, ¿es imposible cantar todo lo que tenés a cuestas? Es imposible, sí. ¿A cuestas? Intentaremos hacerlo el máximo posible. Porque en definitiva casi todo será casi como el que dice el nuevo. Desde entonces hasta ahora, imagínate la cantidad de canciones y cosas que han pasado en mi vida y transformada en canciones. En fin, todo lo que se pueda, todo estará presente en ese encuentro, en esa fiesta explosiva que vamos a tener juntos. Camilo, son 37 años de carrera, ¿verdad? Yo no sé, sé que he trabajado toda mi vida, hijo. ¿24 de estos grabados? Todos ellos. ¿120 millones de ejemplares vendidos? Posiblemente. Es que son cifras que asustan. Sí. Usted se puede imaginar la cantidad de música que Camilo ha hecho a lo largo de su aventura musical. Entre todas ellas, el maestro Luis Castillo y su grupo escogió un grupo de canciones para arreglarlas y hacerte un homenaje aquí en la Casa de Buendía y además para satisfacer a todas las señoras. Y que la música alimente y acompañe muy bien. Exacto. Así que, Camilo, te invito a escuchar al maestro Luis Castillo y su grupo con este arreglo de tus canciones. Adelante. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video